La seguridad vial fue analizada por primera vez en un encuentro multidisciplinario en la Universidad del Bio Bio. El seminario Seguridad Vial, Enfoques y Desafíos fue convocado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Bio Bio y a él concurrieron especialistas de todas las áreas directamente relacionadas con la problemática vial, tanto en la ciudad como en las vías interurbanas, considerando en el análisis todos los elementos que confluyen a la seguridad vial, la educación vial, las leyes y normativas, la fiscalización y la ingeniería, el diseño de las vías y el estudio de la accidentabilidad. El académico de la UBB, Sergio Vargas, doctor en infraestructura vial y director de este seminario, se refiere al encuentro. Por primera vez, al menos en el nivel regional, la seguridad vial es tratada desde el enfoque interdisciplinar. Si analizamos la seguridad vial desde el punto de vista de todos los agentes que deberían actuar para reducir los accidentes, la seguridad vial, tenemos básicamente cuatro componentes más relevantes, la ingeniería, la administración vial, tenemos lo que es legislación y fiscalización y también tenemos lo que tiene que ver con las condiciones del entorno global, lo que está pasando alrededor. Todas estas acciones que tienden a mejorar la seguridad de la carretera deben articularse de alguna forma. Entonces este seminario tiene como iniciativa ser la primera instancia en que podamos soltarlo con versátil seguridad vial, pero donde distintos actores puedan intercualizar la redundancia y podamos sacar ideas de cuáles van a ser perspectivas a futuro y cómo deberíamos ahora. Y es el gran valor que tuvo este seminario. También se aclararon temas y tópicos que han pasado a formar parte de los mitos de la seguridad vial, como son la culpabilidad en el 90% de los casos en las fallas humanas. Se determinó y se definieron conceptos como frecuencia y gravedad de los accidentes, la jurisprudencia, la publicidad rutera y otros temas que confluyen en el logro de una buena seguridad vial.